¡Hey! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar a Año Nuevo con los Sombreros de Paja One Piece VR. Ya nos tocó reaccionar a Rush, los videos que está haciendo mi amigo Rush. Ya nos tocó reaccionar a Rulex, la parodia de Finance of Freddy's que hizo Rulex. Y el día de hoy le toca a Memo, que Memo es el zoro que participa en mis videos. Y hizo un video que le fue extremadamente bien. 136 mil visitas. Entonces, vamos a verlo. Vamos a verlo. Y si eres fan de One Piece, sin lugar a duda estas parodias te van a gustar un chinga madral. Así que, a ver qué tal. Las fiestas decembrinas. Una época del año de paz y felicidad. El tiempo ideal para convivir, comer y compartir con nuestros seres queridos. En algún lugar del océano hay un barco. ¿Buen narrador? ¿Buen narrador? Barco. Barco en el que está un aclamado grupo de piratas. Así fue como los Sombreros de Paja festejaron estas maravillosas fechas. ¿Buen narrador? ¿Buen narrador? Oye, ¿y a todo esto? ¿Dónde está la comida? ¡Chilihüili! Ya sé, hambre. ¡Ah! Oye, Usup. ¿Y tú, ¿por qué no traes una vieja? Ah, de hecho, te invité a una, pero no sé si llegue todavía. ¡Ah, pura verga! A mí se me hace que ni te gustan las mujeres, güey. A mí se me hace que bateas para el otro lado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! De hecho, este, ella es muy guapa. Y incluso tiene, es una abuelita de voz así, brilloso, así. Ah, fans de One Piece, perdónenme. Yo solamente he visto el live action. O sea, por eso sé que este güey es un mentiroso, pero es la única razón por la que lo sé. Ah, perdónenme. ¡Ey, no está malo el live action! Ok, ya me cayó. A ver, pues, ¿cómo se llama? ¡Calla! ¿Qué traes pendejo que tienes? ¿Por qué me andas callando? ¡No, calla! Hijo de tu puta madre, que sea la última vez que me andas callando. Te voy a meter en los brazos y me sigas callando otra vez, ¿eh? ¡No, no, no! Que su nombre es ¡Calla! ¡Ah! ¡Pinche nombre inventado! A mí se me hace que te van a sacar otra mentira del culo, güey. Por eso te va a crecer más la nariz, pinche narizón. ¡No mames, qué culero! Pero te estoy diciendo, otra vez saliste con una pinche mentira, cabrón. Te va a seguir creciendo la nariz, güey. Si la quieres tener chiquita y bonita, deja de andar mintiendo, cabrón. ¡Ah, cabrón! Hola, mi amor, perdón. Había mucho tráfico en el narizón. ¡Ah, caray! Oye, Luffy, ¿pues no andaba echando mentiras el narizón? No, hombre. Es que nosotros sí la conocimos. Nomás a ti no te tocó. No, pues, Luffy. Sí, cierto. Vamos a vivir a tus solteros acá. Que se vayan esos güeyes allá en su pinche luna de miel. ¡Vamos a echar a su madre! ¡Hombre! Ahorita llega mi vieja, la boa. Ya ves que al final sí la aflojé. Pues me trae unos pollitos asados. Es lo que me han explicado. Que la boa Hancock está súper enamorada de Luffy. Pero que a Luffy le vale verga. Que Luffy nomás quiere comer y ser el rey de los piratas. Y ya. A ese güey las chichis le valen verga. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Pues vamos a echar una cheves. Ya que estos güeyes se vayan en el suyo. Contigo no me quiero echar nada. Aparte ya invité a la princesa de Wano. Ya ves que tenía un chingo sin salirle. Dije, nada, pues cáele para acá, chiquilla. ¡Juta madre! ¡Verga! Bien mandado a la verga. Los aguas no quieren convivir, güey. Váyanse con sus pinches parejas. ¡No, güey! Váyanse con sus pinches parejitas, güey. Ya, a verga. A ver quién nos hace comer perros. Ya, chingar a su madre. No, no te vayas, güey. ¡No mames, güey! Qué bueno que sí nos dejaron salir a tronar cohetes, güey. ¡Sí! Ahora sí nos dejó salir Nami. Sí, güey. Oye, oye. Hay que hacerle una bromita a ese, güey. Hay que aventarle un cohete para que se espante el cabrón. ¡Ah! Va, 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 va. A ver, déjalo prendo, pues. ¡Préndelo, güey! Ok, cállítaselo, cállítaselo. Por la verga, ¿qué me aventaron? A ver. Cabrón, no mames. ¡Eh, güey! ¿Por qué me aventaste un encendedor? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, güey. A ver, destapa tanto el oído. Y escucha, güey. No sé. Escucha, escucha, güey. Ah, cabrón, a ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ah, caray! ¿Qué fue eso? Ay, estos mensos que salieron a tronar cohete, pero tú no te preocupes. Ok. Oye, Chopper, ¿tú alguna vez has aventado... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aguro que truene acá! ¡No! ¿Y quieres aventar uno? Mmm, me da miedo. ¿Por qué te da miedo? No dan miedo, son divertidos. Mira, agarra este y lo vas a aventar. Ahorita yo estaba aventándolos con Luffy. No, es que él tuvo un pequeñito percance. Pero a ti no te va a pasar nada, nomás préndelo y aviéntalo con mucha fuerza para allá. Ok, Chopper, a las tres lo avientas, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Aviéntalo! ¡No, mi Chopper! ¡Cúrrele, cúrrele, 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 cúrrele! ¡Tápate los oídos, tápate los oídos! ¿What the fuck? ¿Es por los bracitos que lo lanzó tan cortito? ¡Cúrrele, cúrrele, cúrrele! ¡Tres! ¡Aviéntalo! ¡No, mi Chopper! ¡Cúrrele, cúrrele, 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 cúrrele! ¡Tápate los oídos, tápate los oídos! ¡Ahí está Chopper! ¿Ya viste cómo sí fue divertido? Oigan, ¿cómo es la personalidad del Chopper? Yo lo único que conozco de ese cabrón es el meme en donde llora y se le salen los mocos en la nieve. Y es lo único que conozco de él. Ah, cabrón. Es como que en este barrio tiene muchos perros. Ah, eso también me lo explicaron. Que ese güey entiende a los animales. Entonces los perros se estaban insultando a Chopper. No mames. ¿Qué pedo, Chopper? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? Es que los perros me dijeron que me trunara los cuetes en el culo. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! No mames, quemó el pedo los perros, güey. Y Sanji, ¿cómo lo hiciste para que te quedara tan rica la comida? ¿Esta vez te lo hiciste? Ah, pues... Buenas noches. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Prepáense para cagarse de reza, cabrón. Neta, güey. Y bienvenidos a Cocinando con Sanji. En esta ocasión vamos a preparar un platillo para la cena de Año Nuevo. Y para eso, aquí tenemos a nuestro pinche. Ahora, pendejo, como que tú pinche serás tú, güey. Pinche de tu puta madre, güey. A ver qué te parece. ¡Pendejo! Así se le dice al ayudante del cocinero. ¡Ah! No, pues síguele, síguele, síguele. ¡Ah, la verga! Ahora sí, como les comentaba, aquí tenemos a nuestro pendejo del pinche. ¡Ja, ja, ja, ja! Como en la cocina. ¡Ja, ja, ja, ja! Que... Ya, la verga, empieza de... ¡Ay, que quede como quede! ¡Ahora le vas lo que te dije! ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestro primer platillo a preparar va a ser un filete. Ya que nuestro capitán disfruta mucho de comer carne... La... ¿Qué? La... ¡Dese, verga, te pendejo! ¡Déjate de andar tragando verga! ¡Dilo bien! La preparación de este mismo, una de las cosas más importantes, es el marinado. Nuestro marinado constará una base de vino tinto. Bueno, le vamos a echar dos copitas al marinado y nos echamos, como que no, otras dos nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! Así es. ¡Ahora verga, te la vas a acabar, dame también a mí! Ya que tengan su filete bien marinado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dijo, levántalo! ¡No mames, traía un pelo ahí, güey! ¡Sóprale bien! Ya que tienen su filete bien marinado, lo van a echar al sartén. Nada más mucho cuidado de que no se les vaya a quemar, porque quemado, está de bien culero. Agarran su filete, y lo ponen en el sartén. Así está ma... ¡Ahora, hijo de la chingada! ¿Qué te he dicho de andar agarrando la carne del refri? ¡Ay, este cabrón! ¡Ven para acá, hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! Y se echa otras dos copitas a usted. ¡Salud! Para acompañar la carne que cocimos muy bien, vamos a hacer una pasta, porque a mi vieja le gusta un chingo la pasta. ¿Cuál vieja, güey? Si tú ni vieja tienes, güey. ¿Cómo no? Pues la Nami. ¡Ay, ella ni es tu vieja! ¡No te hace caso! ¡Cállate! ¡Sí es mi vieja! ¡Es mi vieja! ¡Es mi vieja! ¡Órale! ¡Echa la pasta! ¡Echamos la pasta! ¡Y se echa otra copita a usted! ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué sería una cena sin un pavo? ¡Echa el pavo al horno! ¡Ándale, échalo! ¡Eh! ¡Ay, qué brazo! ¡No! ¡No! ¡Yo no soy pavo! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Si el pavo les alega... ¡Yo soy reno! ¡No! ¡No! Si el pavo les alega, no le haga caso. ¡Ya usted está muy pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y se echa otra copita a usted! ¡Salud! ¡Mételo ya! ¡Salud! ¡Férala, chingada! ¡Órale, c***a! Yo te quiero un chingo, cabrón. Yo también. No, yo le dije a Luffy, no lo metas, eres un pendejo, pero... ¡Qué bueno que te metió, la neta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien rico, güey! Ahí estaba, al principio me caías... ...mal, cabrón, pero ahorita igual me caes bien. Y te insulto, cabrón, es porque te quiero, güey. Nunca me habéis llevado tan bien conmigo. ¡Vamos, un abrazo! ¡Vamos, un abrazo, güey! ¡Un pinche abrazo, cabrón! ¡Salud! ¡Salud! Güey, ¿cuántos...? Por favor, dígame cuántos aquí han tenido la referencia, güey. Sé que están muy jóvenes, güey. Pero es una referencia demasiado buena. Para no entenderla. No, no, no. Yo, en la segunda toma, güey, ya entendí lo que estaban haciendo. ¡A la vera cómo me cagué de risa en llamada con Memo, güey! Estuvo increíble. La primera vez que la vi, no mames. Estuvo cagosísimo, güey. Ya ves. Sí me la ribeba. Ah, quedó bien chingona, seguramente. Quería que quedara así bien rica la comida. Qué bueno que les gustó, la verdad. ¿Cómo dices de mamadas, cabrón? ¿Qué? Pues sí, pendejo. No mames. Si yo estaba ahí, hicimos un desverga en la cocina. Tuvimos que encargar. ¡Cállate, cállate! ¡No! Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo de los regalos. Con el intercambio. ¡Órale! ¿Entonces quién empieza? No, pues, si quieres empiezo yo, güey. Va a empezar. Voy a escribir a la persona que me tocó. Un cabrón bien pendejo. ¡Luffy! ¡Ah, mira! Creo que te va a tocar a ti. Un cabrón... Sí, sí, está bueno, está bueno. Un cabrón que nomás no ha dejado de respirar, porque nosotros le tiramos paro en todas sus pendejadas. ¡Luffy, Luffy, Luffy! Un pinche vato casi inútil, güey. Nomás es bueno para tirar fregazos. Ah, sí, sí, te va a tocar. ¡Luffy, Luffy, Luffy, Luffy! Sí, 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 ya, 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 mi hijo. Me tocó. Nada más y nada menos. ¿Qué? Ya va a decir tu nombre, ya va a decir tu nombre. ¡Nuestro capitán, el Luffy! ¡Ah, mira! ¡Ya pásale, pásale! ¡Ah, cabrón! ¿Qué me trajiste? ¿Qué decías? Te traje un pollo, güey, porque te mama la carne. Traje un pollito acá. ¡Qué bendición! Justo lo que quería. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, pues a mí me tocó. Me tocó una pinche rata con cuernos y sombrero. ¡Ah, cabrón! ¿Eh? Y siempre trae unos pantalones cortos. ¡Ah, cabrón! Por si... Ajá. ¿Quién será? ¿Quién será? Que tiene una voz chillona. ¡Yo no soy rata! Y me tocó nada más y nada menos que... ¡El pinche... ¡Chopper! ¡Ah, pues! ¿Por qué el puerquín se está chupando? Te compré unas palomitas. Que la otra vez que fui al Cinépolis me acordé de ti. Que te gustan mucho. No, me había ya todas chiclosas las palomitas. Ya. Venga, güey. Ay, soy una verga. A mí me tocó el que no perdona nada. ¡Eh! Ninguna de esas le hace caso. ¡Eh! A mí no me dio dinero. Así que le traje un abrazo. ¿Y esa perra mamá de aquí? ¡Ah, la verga! No seas mamón, güey. No seas mamón. Dale un puto abrazo. Está chiquito. ¡Eh! ¡Qué mamón de ese güey! ¡Qué mamón de ese güey! ¡No, güey! ¡No seas gacho! ¡Usta madre! Está bien. Un abrazo de un segundo. Ándale, ven. Ven, ven. Uno. Ándale, ya. Sácate la verga. ¡Ya, ya, ya! No, pues a mí me tocó una persona que está bien pinche. Pinche hermosa, bien guapa, preciosa, chula, divina, celestial, magnífica, golosa. ¿Cómo es este cabrón? ¡Golosa! Y es la persona con la que quiero estar el resto de mis pinches días. ¡Ah, cabrón! ¡Nami! Ten, te traje esta tacita, Nami. ¿Y esto qué? ¿Por qué una taza? Pues ahí tiene. ¡Ah, cabrón! ¿Qué dinero o qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a regalar una taza? Mira, yo le iba a regalar esta botella y tú me traes una taza. ¿En serio? ¿Me gasté? ¡Ocha plata en esto! ¿Y me traes una taza? Pues dámela ya, ni pedo, ni pedo. ¡Pues qué es de malo! ¡No! ¿No qué? No, me claquedo yo. Yo no quiero esto. Mira, toma, toma, toma tú. Yo no la quiero, yo no la quiero. Toma. ¡No mames! Ey, es que por eso hay que poner límite de dinero, güey. Porque luego esas cosas pasan y hay pedos. La neta, mira, no es sobre los regalos. Pero yo sí me encabronaría bien cabrón, güey, si me traen una mierda de regalo. La neta. Al chile. Yo sí soy así, madre, verga. Dame la botella, ¿cómo se iba a empezar hoy? Ya se me encabronó. O sea, a mí sí me gustó mi pollo. Pues sí, güey, pero pinche cocinero pendejo, güey. Pinche todo imbécil hasta para regalar estas... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! No mames. ¿Qué? ¿Es una llave de un carro, güey? Pues sí. ¿Y? Ya tenemos para ir a echar el rol, güey. ¡Pues chingada madre! ¡Ah, güey! ¡Toro, devuélvesela! ¡Es un regalo! No, 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 pura verga, ya. ¿Sí o no que me la dio, güey? ¿Sí o no que me la dio? No, no, no. Sí, no, 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 chingazo, madre, chingazo, madre. No, 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 pura madre que te la doy, güey. No, no, no. ¿Qué pasa la verga, no? ¿Qué pasa con tu pinche botella? ¡Ah, chingada, su puta madre! ¡Ah, chingada, no! ¡No, ni me la quites, güey! ¡Ni me la quites, hijo, la chingada! ¡Te parto, madre, pinche cejas de remolino baboso! ¡Dámela, güey! ¡Dámela, güey! ¡Ah, chingada, 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 chingada! ¡No! ¿Qué traes, pues, pendejo? Con tu pinche gritadera. ¿Qué es aquí tú, pendejo? ¿Cómo que qué hago, güey? ¿Cómo deberías estar aquí? Pues estás grite y grite, cabrón. Uno quiere platicar en paz y normal no podemos, porque estás grite y grite. ¡Dámela, eres idiota, güey! Eres un estúpido, güey, eres un pendejo. La que debería haber estado aquí era la Nami, güey. ¡Ah, qué madre! ¿Cómo chingas con la Nami, güey? Pues, ¿para qué querés que estuviera aquí, güey? ¿Qué tanto das lata? ¿Por qué, pues, me dices, pendejo? Explícate. O sea, andas más grosero de lo normal, güey. Es lo que iba a decir, qué grosero, qué pedo. ¿Qué traes? ¿Qué, güey? ¿Qué vueltas a ver arriba? ¡Ay, no! Pendejo. No, pues, ni hablar. ¡Eh! ¡No! ¡Qué modo! ¡Ay, pinche grasa, no sale! ¡A ver, que ya se me acabó el jabón! ¡A la verga, que acá aún ahí me está viendo! ¡Perdón! No mames, Giovanna, ¡hala! Hasta trajo a la Kimberly en un video del Memo. Dios mío. Jamás había conocido una fan de Kimberly Loaiza. También están chidas. Oye, Frankie. A todo esto, ¿qué le pasó a tu nariz? Yo no nací con nariz. Pero tú naciste escondole. ¡Ay! ¡Qué pasado! Ya bien pedo. El efecto de sonido. ¡Ay, pinche ese daño nuevo no me llenó! Como que ya se han brito otra vez. ¡Capi! ¡Eh! ¡Zoro! ¡Eh! ¡Feliz año! ¡Feliz año, feliz año! ¡Qué un chingo! ¡Dami! ¡Feliz año! ¿Qué te conoces de este año? ¡Eche a crepido! ¡Feliz año, Sob! ¡A cabrón! ¡A cabrón! ¡A cabrón! ¡No sé cómo es ese güey, la verdad! ¡Ah! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Luffy! ¡Robin! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Chopper! ¡Feliz año, Frankie! ¡Ivan Dami! ¡Feliz año! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Como el capitán del barco! ¡Debería decirles un discurso! ¡Cállese güey! ¡Yo soy el capitán! ¡Pero sí cierto! ¡Debería de dar un discurso! ¡La verdad es que desde 2024! ¡Yo espero! ¡Andale, papito! ¡Como nuevo! ¡Ah! ¡Más pa' acabar pronto! Ah, chinga Oh, por Dios Ah, chinga Ah, chinga, chinga, chinga Ay, puta madre, ¿por qué suena como si yo estuviera masturbando, güey? ¿Qué pedo, güey? Chaquetón Eh, esto Esto está padre, eh Como otro, eh Dejar bloopers como si fueran pinche Las películas de Disney antiguas, güey De Toy Story acá Eh, no está mal, eh ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Chatzito, ¿qué les pareció el video? Van a tener el link en la descripción Para venir a apoyar el canal de Memo Week Con sus parodes de One Piece VR Es de las primeras parodes que veo de One Piece Y estuvo buenísimo, estuvo cagadísimo Y de hecho hace dos días subió uno nuevo Así que para que también lo vayan a ver Así que dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Chau, chau